Muy buenas, aunque confidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar sobre el Acanthurus lineatus de la familia dos acantúridos. Es conocido como el pez cirujano listado o pez cirujano rayado o cirujano de líneas azules. Encontramos otros nombres como, por ejemplo, el pez cirujano pijama, pez cirujano payaso o pez cirujano de bandas azules. El descubridor fue el Ineo en 1758 y la distribución geográfica es bastante amplia, pasando por tres continentes como es el asiático, el Oceanía y África. Lo encontramos principalmente en la franja Indo-Pacífica, desde las costas del este de África hasta incluso Hawái. Islas Marquesas, el Japón, la parte sud y lo encontramos principalmente también en la Gran Barrera de Coral, las islas de Nueva Caledonia y matizar que este pez no lo vamos a encontrar en el Mar Rojo. El hábitat de estos peces cirujanos lo encontramos normalmente en zonas de arrecifes coralinos, principalmente en las paredes exteriores del arrecife con poca profundidad y grandes corrientes marinas. Especialmente en rompientes de arrecife, en planicies de arrecifes costeros, incluso en zonas de canales de arrecifes. Es un pez que no suele profundizar mucho, entonces lo encontramos más o menos entre 1 de 1 a 10 metros más o menos de profundidad. La temperatura para mantenerlos sería entre 24 a 28 grados y el tamaño máximo de estos animales son unos 38 centímetros, aunque en acuario no suelen coger estos tamaños tan grandes. El acuario necesario para mantener a estos peces pueden convivir con precaución en acuarios de arrecife. Se aconsejan densamente plantados, con gran capacidad, sobre todo unos 750 litros, mucha cantidad de roca viva, con muchos escondites, muchas cuevas y un amplio espacio para nadar, ya que son peces muy activos, como veis. Entonces es importante que tengan muchos huecos para que puedan esconderse y puedan los otros peces también escapar de ellos y al mismo tiempo tener una zona aireada y una zona libre de obstáculos. También es importante una fuerte aireación del agua, con corrientes violentas de agua, o sea, muy buena fuerza de corrientes marinas y una iluminación intensa. Se aconseja además que prioricemos el tema de peces antes que corales, ya que a veces nos podemos encontrar que puedan picotear algunos corales. Además, se aconseja también una luz de intensidad alta, como por ejemplo las lámparas HQI, por un tema del crecimiento rápido de algas. Y ya que son grandes comedores de alga filamentosa. Se adaptan mucho mejor los pequeños que no los adultos, ya que los peces adultos suelen tener complicaciones a la hora de aclimatarlos en acuarios ya establecidos. Y es un pez propenso a contraer parásitos, sobre todo el criptocarion. Son peces bastante delicados y sensibles a los compuestos nitrogenados, por lo que se aconseja una muy buena calidad de agua. Por eso es recomendable buenos esquiquimers, buenas bombas de circulación y controlar el potencial redox para garantizar unos estándares correctos de oxidación en el agua. Además, es un pez que le afectan bastante los fosfatos, por lo tanto, todo esto de nitritos, nitratos y fosfatos hay que mantenerlos bastante bajos. Se aconseja además que solo metemos un ejemplar de esta especie en el acuario. Los parámetros de pH serían entre 8.1 y 8.3 de pH y la densidad entre 1022 a 1024. La alimentación de este pez es un pez algívoro. Se alimenta principalmente de todas las algas que encontramos en el acuario, como he dicho antes, filamentosas. Aunque también puede comer otro tipo de algas. Come también plankton animal y se recomienda darle un pienso con alto contenido en materia vegetal. Ya puede ser alga espirulina u otros tipos de compuestos en escamas o en gránulo. Puede comer también crustáceos y gambas del acuario, por lo que cualquier gamba pequeña limpiadora que sea bastante pequeña puede ser que reciba un ataque de este pez. Además acepta bien el misis, la artemia y es recomendable suplir las deficiencias de vegetales con lechuga hervida o acelga hervida. Ya que es un pez que requiere de grandes cantidades vegetales. También lo podéis alimentar con trozos de mejillón, trozos de pescado, tubifex, larva roja. Algunos ejemplares adultos sí que pueden tener algunos problemas a la hora de aclimatar de que no coman bien. Pero normalmente los peces pequeños son, una vez que están aclimatados, no presentan mayores complicaciones a la hora de alimentarlo. Además es un pez con un apetito muy voraz, por lo que hay que darle diferentes, diversas tomas a lo largo del día. Es decir, unas dos, tres, cuatro tomas diarias. Se aconseja también de que como también es propenso tener deficiencias nutricionales, es bueno darle complementos vitamínicos, especialmente con vitamina C, algunas gotas e incluirlas dentro de su comida para que las absorban y luego él las ingiera y así suplir esas deficiencias. Además es un pez que puede tener cierta tendencia de tríbora, por lo tanto también puede comer la grava, las algas que a veces se generan en el sustrato, puede ingerirla y digerirlas también. Y tiene cierta tendencia también a alimentarse de los gusanos tubícolas, por lo tanto hay que ir con precaución. El temperamento de este pez es uno de los peces cirujanos más agresivos, aunque es una especie que se puede entender como una especie tímida y asustadiza. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que a pesar de que a veces se muestra, sobre todo los ejemplares pequeños, que suelen esconderse y no suelen salir a nadar una vez que son adultos y una vez que ya están aclimatados, sí que suelen mostrar conductas territoriales y agresivas extremadamente fuertes, sobre todo inter e intra específicamente, por lo que no se aconseja que convivan con otros cirujanos, especialmente de su misma especie sería imposible, pero también suelen mostrar ciertas guerras territoriales con otros tipos de cirujano. Es bueno por eso poner gran cantidad de huecos y gran cantidad de plantas y gran cantidad para que no se muestren tan territoriales. Es un pez bastante incompatible en general con otros peces, especialmente con peces mariposa. Lo que sí que se aconseja es poner peces bastante pequeños del lineatus con especies más grandes, que crezcan más que el lineatus. Entonces no tienen tanta tendencia agresiva, pero todo lo que sean especies de tamaño más pequeño que él, sí que suelen tener cierta tendencia a perseguirles y a tener bastantes batallas, incluso a llegar a matar a los peces con su aguijón. Son peces, como ya veis, muy activos. Son peces de nado bastante rápido. Lo vamos a encontrar por todo el acuario, de arriba hacia abajo, nadando todo el día. La longevidad de estos peces suele estar rondando los nueve años más o menos. Incluso en la naturaleza podemos encontrar ejemplares que duren 18 años, aunque realmente la longevidad no está tampoco muy estudiada dentro del acuario. La experiencia necesaria para mantener a estos animales debe ser avanzada. No es un pez cirujano sencillo, es un pez complejo, sobre todo con compatibilidades. Hay que saber qué corales se pueden meter, qué corales no se pueden meter. Hay que mostrar cierta precaución a la hora de mantenerlo en un RIF, hay que tener los parámetros muy bien ajustados para poderlo mantener y hay que darle una alimentación y un aporte vitamínico correcto. De ahí reside la dificultad a la hora de mantenerlo. El dimorfismo sexual de esta especie, básicamente los machos suelen ser más grandes que las hembras, siempre y cuando no sean hembras dominantes, que entonces sí que ya adoptan el rol de crecer bastante, pero normalmente en acuario no se suelen desarrollar esplendamente de tamaño, por lo tanto es difícil saber cómo diferenciar el macho y la hembra dentro de acuario. Como curiosidad, podemos decir que los machos suelen tener arenes de hembra en la naturaleza y que la espina del pedúnculo caudal es retráctil y además presenta cierto veneno. Hay que extremar la precaución a la hora de la manipulación de estos peces, además nos aconseja cogerlo con redes por el mismo hecho, porque puede ser que el ajejón se enrede en la red, entonces sí que tendríamos problemas a la hora de desenredarlo. El precio en tiendas suele estar entre unos 50 a unos 80 euros, dependiendo de ejemplares muy adultos y que pueden llegar incluso a los 100 euros, pero normalmente se suele comercializar en un rango de entre 50 a unos 80 euros, más o menos.